¿Qué pasa? Seguirá circulando, se sueltan amables. Muchas gracias. Eso es, Luz y Fiesta. Aquí, en La Paz, San Luis Potosí, Festival del Desierto. Seguirá circulando, se sueltan amables. Muchas gracias, Luz y Fiesta. 3, 2, 1, ¡vámonos! Eso es, Fairo Show. Que se escuche fuerte el aplauso para nuestros bailistas. ¡Fuerte el aplauso por Juan! Te invitamos a sentir a la gente que nos acompaña en la plaza principal.